Hoy tú andas con una niña, mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas, baila pa' mi Vente conmigo, sola conmigo, vente conmigo Vente conmigo, sola conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, 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 v Gracias.